Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol 2020 Vamos a cumplir aquí nuestra hambre de santura futbolística Vamos a continuar con el Paris Saint Germain Si recordáis, nos hemos quedado en el que hemos jugado un partido contra el Nain Es un partido de la Copa de Francia, si no me equivoco Eh, sí, un partido de la Copa de Francia Donde, pues bueno, así quedaron los otros resultados ¿Vale? Eh... A nivel de sorpresas, pues bueno No ha habido muchas por ahora, si es verdad que aún falta algún... Creo que no ha habido muchas sorpresas por ahora Ah, sí, ha habido unas sorpresas, sí, bueno El René, por ejemplo, ha caído contra la Nethi Pero digamos sorpresas, sorpresas gordas, gordas, gordas En general no ha terminado de haber, ¿vale? Faltaría por ver qué va a hacer el Olympique de Marsella Que juega contra Estrasburgo Si el Estrasburgo gana el Marsella, pues ahí sería una noticia más que interesante Y bueno, por lo general, pues así están quedando los resultados Hoy tenemos un partido contra el Boraco Que es un partido de las semifinales de la Liga BKT ¿Vale? Ya sabéis que jugamos cuatro competiciones Eh... con el Paris Saint Germain Jugamos la Liga, las dos copas Y la Champions Con lo cual, pues bueno, el Mónaco es el partido que vamos a hacer en la semifinal Creo que la otra semifinal, aunque ahora lo veremos más adelante Creo que está el Rangers Eh... no me acuerdo quién era el otro Entonces, bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Cuando hacemos un poquito más cerca Al mismo tiempo estamos ahora mismo en periodo de fichajes, ¿vale? Con lo cual, pues bueno A nivel de jugadores no me he comentado mucho más de los que ya hemos visto Es verdad que me he estado comentando algunos futbolistas Pero son futbolistas que ya tenemos incluso en la preselección O tenemos bastante ejeados Con lo cual, pues no voy a mirar ninguno de esos Simplemente, como... bueno, como no están llegando aquí Vamos a... A esperar a que nos lleguen los ojeos Como entre estos tres jugadores Eh... estaría sumamente interesado Puede romper las normas Eso sí que no me termina de gustar No tiene liderazgo Juega como un delante avanzado No hay lesiones recurrentes Vamos a... Ah, no, pero ya está cedido No, pues nada Vale, luego está Raúl Jiménez Otro de los delanteros Estaría sumamente interesado Bueno, Raúl Jiménez tiene... A priori, así en general, mucha mejor pinta, ¿eh? No hay lesiones recurrentes Este jugador como un delantero presionante Eso no me gusta tanto Voy a tantear a ver una opción de una posible sesión A ver qué dirían Pero nada, no, no se puede Ah, porque me ha llegado al máximo Vale Bueno, no se podría Y luego estaría Chicharito ¿Solo que estaría esto Chicharito? ¿Existe alguna duda de la calidad de Chicharito? Vale, el problema de Chicharito Es que destaca mucho Algunas cosas 17 de desmarque 16 de determinación Pero luego otras son muy malas Luego hay otras Que dejan muchas cosas que desear No sé Os termina de convencer Chicharito Tiene 8 alcances de salto Y nosotros somos un equipo que por arriba Jugamos bastante No tiene Tiene muy poco juego en equipo Poca decisiones Se coloca mal No me atreveré de convencer Si es verdad que luego tiene 17 de marques 16 de determinación 17 de anticipación 16 de remate Pero claro No me termina de convencer Chicharito Para esto me quedo yo con Cavani No, para esto me quedo yo con Cavani Vale, pues vamos a esperar Que nos lleguen más informes Porque nos tendría que llegar Más informes de otros futbolistas Pero a priori pues esto Vale Entonces bueno Si recordáis Habíamos cerrado el tema de Douglas Costa Douglas Costa es uno de los Pues bueno Posiblemente el único fichaje Que vamos a hacer ya Posiblemente A no ser que se nos ponga algo Super de cara No haríamos ningún otro Ahora os voy a enseñar Un momento Tenemos 14 millones Para fichar Veremos si hacemos algún fichaje De alguna De última hora y tal Pero con 14 millones Es un poco complicado La verdad es que no es el todo fácil Si es verdad Uy me he equivocado aquí Si es verdad que algunos jugadores Pues serían interesantes Nos vendría muy bien Pero claro Un extremo derecho Sobre todo Me vendría muy bien Un extremo derecho Pero por 14 millones Por 14 millones Pues vamos a mirar un segundo Pero lo veo Lo veo difícil Algo difícil Pero bueno Vamos a mirar un segundo Está Ferran Torres Vale Lo estamos ojeado Por Lo estamos ojeando Luego está aquí Rafinha Vamos a pedir un informe Dejador También sobre él Por si acaso Y luego Pues bueno A ver jugadores Los hay Pero tampoco Creo que nos mejoren Esta pabón Que es interesante Está pabón Pero si me pabón Está cedido ya Con lo cual No va a fichar Estas hago castigo Pero ya cuestan más No podemos traer a nadie cedido Con lo cual Pues está complicado La verdad No está No sé No creo realmente Que terminemos No creo que tenemos De fichar a nadie más Pero bueno Veremos Igualmente con el tema De Douglas Yo creo que ese aspecto Ya se corregiría No hay Tengo ningún otro Extremo Esperemos que no Ya con eso Me supongo que ya lo cubriamos Quería ver opciones Porque como digo Sarabe no me teme De convencer Iván de Beck Tampoco termina de Este chaval No van por accederlo Pues si Lo vamos a acceder Un 10% No tiene tal Pues si lo voy a acceder Me da un poco igual Que hacer con él Si se quedó Se va Con lo cual Con que no lo perdamos Aunque realmente No se acabará Yendo a final de temporada Tengo siempre Será bueno Entre uno y dos días Tampoco pasaría nada Sé lo que voy a mirar Por si acaso Mirad Marquinhos muy buen entrenamiento Y Sarabia muy mal entrenamiento Voy a mirar un momento Dentro de esto El tema de los A ver si me encuentro Aquí algún delantero Delantero Centro interesante A ver Baratito A ver que hay Sabéis Bueno estoy Braimovich Valorado en 0 Está como agente libre Hostia Será un fichaje útil Sería un juego de recambio Ha vivido tiempos mejores Segundo delantero Tiene que aprender el idioma Bueno ya estuve en Francia Y veremos Ya estuve en Paris Exactamente Vale una prima muy alta Nos pediría Carácter competitivo Lento en los desmarques Pero sabéis En que nos vendría Bien Ibrahimovic Sabéis esos partidos Que estás muy atascado Que no hay huecos Y de repente Pues empiezas Ahí a centros Y tal Y además Ibrahimovic La verdad es que me pone Ibrahimovic Me pone un poco Cachondito ¿No? Me negara Vamos a Vamos a Ver Ibrahimovic Vamos a tantear Ibrahimovic Vale vamos a tantearlo A ver que sucede Sabéis Por ver que sucede No pasa nada Patricio Luego el resto Aquí ya se van de precio Con alegría No se Este ya se van de precio Estos son jugadores Que íbamos estar mirando Pero se van Estos se van Si Bueno Con alegría No lo sé Con alegría Habría que ojearlo Un poquito más Pero tiene 17 años Así que a priori Tampoco me termina Traer demasiado joven Demasiado 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 Por cierto Yo debería Inscribir a lo mejor A Douglas Por el partido Contra el Mónaco Porque lo escribí Bueno lo escribí Para la liga Creo No se da falta También escribirlo Para el Mónaco Pero a lo mejor Sí Bueno en general A ver No estaríamos No estaríamos Todo descontento Porque ya tendríamos Lo principal que quería Que era un extremo derecho Y ya lo tenemos Lo que vamos a ver Es el tema Sarabia Vale porque ahora mismo Bueno realmente Sarabia Podría estar en el equipo Creo que no tenemos problema De número de jugadores Bueno ahora veremos Vale tenemos aquí La formación del Mónaco Tres centrales Y dos carrileros Vale dos carrileros Con Bakayoko Y Silva por el medio Golovín Slimani Y Wissam Ben Yeder No está mal Sus delanteros Equilibrado y flexible Vale Vamos a empezar Por los puntos débiles El equipo está Es muy lineable Cuando se juega Ante una 4-4-2 Me parece que la 4-4-2 Bueno No sería A ver Una 4-4-2 Ya hemos jugado Alguna vez Con una 4-4-4 Bueno más que una 4-4-2 Una 4-2-4 Pero realmente La 4-4-2 Es una formación Que le hemos Estaba entrenando Bastante tiempo El problema La 4-4-2 Van a ser un poco La familiaridad Con los roles Individuales Pero bueno Podemos verlo Vale colocación Resistencia Formación utilizada La 4-4-4 Ha servido para encajar Una media D No le va bien Vale Puntos fuertes Regate Los penaltis El bloqueo Anticipación El talento Agresividad Tiene al cuarto Móximo goleador Que es Slimani Decidió por el Lester Vale Técnica Formaciones utilizadas 4-4-4 Vale La 4-4-4 Le mola Buena que le pase Tiro lejano Decisiones Liderazgo Determinación Serenidad El equipo Está impresionante De ataque Enfrentándose Una 4-4-2 Vale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a sacar La 4-1-4-1 Vamos a sacar La 4-1-4-1 Vamos a ir con Equilibrada Vamos a ir jugando Desde atrás Distribuyendo Con más rapidez Vamos a poner Standard Con una presión Más intensa Sacaremos Laterales En papel Lo pondremos Con un buscador Despacio Jugará Cavani Jugará Tomás Parti Matuidi Vale Eso Me gusta Ese mediocampo Mira Douglas Costa Lo tenemos aquí Uy va Se ha puesto De repente El monitor En negro Vale Claro Porque Florencia Está jodido Telles Que tal está Porque Telles Llega de lesión En aumento Nos la jugamos con Telles Si nos vamos con Telles Vamos a tener que tener un recambio Pero a priori me gustaría Me gustaría jugármela con Telles Vale Pero a priori sería más o menos Este equipo que sacaríamos Vale A líneas generales sería esto Ya pues bueno Terminaremos de consolidar Un poco más los roles Un poco más adelante Pero un momento Porque va a jugar el Monaco El Marsella Ay ganó el Marsella Qué pena Qué pena Bueno pues realmente Pocas sorpresas Ha habido alguna sorpresilla Sorpresilla sí que ha habido alguna De algún equipo de ahí y tal Que la gana un equipo mejor que ellos Pero en general Poca sorpresa Que digas Madre mía De eso sí que no ha habido Vale Una oferta por Cavani Se acaba el contrato Pues se acaba el contrato Al final de temporada Exacto Se acaba el final de temporada Aunque el Cavani se vaya Nos daría igual Porque no podría irse ya Bueno Podría irse ya Siempre y cuando Paguen una suma Pero si no Tiene pinta que va a ser Al final de temporada Lo cual me da un poquito igual Si es verdad Porque al final de temporada Nos vamos a ir nosotros también Seguramente Seguramente Vamos a ver cómo acaba todo esto Pero a priori Sí será así Y lo dicho A nivel de fichajes Quiero que no vamos a fichar nada más Me siguen aquí Viendo informes de jugadores Que me habéis estado comentando vosotros Pero Buf Tenemos el sorteo de la Copa de Francia Que es el partido Que veíamos jugado anteriormente Vale Que ganamos Y bueno pues Hay bastantes equipos Por ahora que como veis Que me toque el Orleans Que me toque el Grenoble Alguno de estos Vamos allá Venga Vale A Nezi Buf Joder Cualquiera de estos dos Me hubiera valido Venga nosotros Nosotros Mierda tío No no Nosotros no 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 lo quiero Clemón Joder Yo quería el Clemón Tío No no Este no Vale Vamos Marcia contra el Lyon Vamos No no Nosotros no Vale Bien Que me toque el Berger No no Vale Mónaco contra Joder macho Nosotros Vamos Vale Ahora ha habido sorteos Muy interesantes Nosotros a priori Lo teníamos bastante Bastante fácil Contra los Reams A priori Bastante Bastante Sencillito Muy sencillito Le he tocado Mucha suerte Tiene el Mónaco El Mónaco También la tiene Bastante Bastante suerte El Bergerac O el Abre Sea cual sea Mucha suerte Tengo también El Mónaco Con lo cual Sorteo es muy bueno Para el Mónaco Y para nosotros Que lo tenga el Mónaco Fácil No me gusta Pero Estoy contento Porque nos ha tocado A nosotros Un rival A priori Bastante sencillo Y le ha atacado El Marseilla Contra el Lyon Es decir Uno de esos dos Que perfectamente Pueden ganar Algunos de esos dos Disfrutarlos el torneo Uno de esos dos Van a caer Aquí pues voy a poner Algún más de entrenamiento Defensivo Aquí no hay muchos Muchos cambios Contra ese partido Y aquí quiero Entrenar la defensa La defensa La verdad es que Me está dando mucho Por atrás Tras Tras Entonces eso Pues muy bien Porque caerá El Marsella O caerá El Lyon Muy contento Muy 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 contento Con eso Buen sorteo Muy buen sorteo Una pena que el Mónaco No le hubiera tocado Algún equipo de primera división Así interesante Es una pena Una pena Para ver si podía Tal Sabéis Pero en general Está bastante bien Porque si nosotros pasando Pasamos de la siguiente ronda Si o si cae O el Lyon O el otro Así que brutal 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 Bueno aquí entrena Otra vez Bernada Toppe Nos viene bastante bien Porque a lo mejor Se nos lesiona De ellas en el partido Sería un fechaje útil Nada Son jugadores que me he estado comentando A vosotros Esto no tiene mala pinta Pero es que tiene 20 años Tío Prefiero a jugadores más hechos Carles Pérez Nada Ya realmente también Tema de extremo Es un central De la preselección Remor Joder que me he estado comentando A vosotros De la vega Pero tiene 18 años Tío Nada De la vega nada Belruiz De la preselección Meta la preselección Fíter Meta la preselección Lain Meta la preselección Javier La preselección Meta la preselección No es muy caro En el extremo Hasta Paulinho Que lo voy a meter La preselección También Ferran Torres Que lo habíamos mirado Nada Nada Vale Poco más Ya realmente Bueno Lo he dicho Si eso Porque ya para que Tenga yo que fichar Es una fuerza por cámara Bueno esto me da igual Para que nosotros Tengamos que fichar A un jugador De lo que queda de mercado Tendría que ser A un jugador Que mejore lo que tengamos No siendo decisión Y además Por 14 millones máximo Así que a priori Y luego que acepte el sueldo Así que Posiblemente ya se haya cerrado Este tema Ahora estoy bastante contento Porque necesitamos un extremo derecho Y hemos tenido un extremo derecho Ahora que rinda A priori Douglas Lo comenté anteriormente Es un jugador Que me recomendó bastante Con lo cual Pues esperemos que funcione Que lo que pasa Pues que se tiene que adaptar Tiene que pasar ese periodo de adaptación El cual pues No le vamos a tener quejar Si se lo tiene que adaptar Ya Porque le quedan unos pocos meses De competición Luego nosotros nos vamos Él se irá A Italia otra vez Y realmente le hemos A ver Realmente lo tenemos ahí Para ser el suplente Número 1 De Kian Mbappé O en lo de Di María Lo pasa es que Bueno Di María Realmente lo pasa es que Di María Es un juego de más sueldo Te he jugado por izquierda Te he jugado por la derecha Te he jugado por medio centro Él no Vale aquí una oferta Por paredes Del Mónaco Del Mónaco No Al Mónaco te voy a rechazar Lo voy a rechazar Por ser el Mónaco Pero si no lo acepto Se va a enfadar Pues la voy a aceptar Le voy a rechazar Pero luego pensé No es que lo mejor se enfade Y no quiero que se enfade Porque nos puede romper El buen ambiente que hay Entonces mira Sabes que Ufff Menier Pues Menier Iba a ser el titular Jugador titular Que iba a ser titular Lesionado Jugador que iba a ser titular Enfermo Jugador que iba a ser titular Enfermo Madre mía Madre mía Se vienen las bajas Pues vamos a tener que tener Otro iniciador de fuego Vamos a tener que poner ahí A lo mejor A los granos Langers Que pena Bueno pues en la final Va a estar el Lille Vale El Lille va a estar en la final La gana en penaltis Tío A peor hubiese mejor el Langer Langer es un equipo más débil Que pena Pero vale Eso nos importa si pasamos Y ahora con estas bajas Me cago en todo Joder Pues Mierda Mierda Me importan mucho esas bajas Es que se ha lesionado Jugador titularisimos Menier titular Boom Fuera Marquinhos titular Boom Fuera Es que joder A ver si Berratti puede jugar Está enfermo Debería poder No está lesionado Está enfermo No pasa que clara Ahora enfermas Sin enfermedades Venga dime que podéis Decidme que podéis Venga Marquinhos no llega Marquinhos no llega Vete a Diallo A ver Berratti como estás Berratti En un día En un día Un respirado Joder Y tú igual Lesionado Vale Pues mete a Dutch Va Es lo que tenemos No está en plena forma Joder Las bajas de última hora Es que ambas son bajas de última hora Pues Berratti Lo vamos a tener que quitar También Si quitamos a Berratti Es que Di María También lo tenemos jodido Va Tenemos a tener que poner A Si vamos a tener que poner A Van de Beek Vuelo a Gei Vuelo a Gei Lo que pasa es que Claro yo no Es que no No quiero Es que Gei Matudito más party Vaya medio campo Loco Vaya medio campo No voy a meter ahí A Van de Beek Bueno Aunque Palacios me gusta a mí más Bueno Palacios reinde mejor Que Van de Beek Podríamos meter a Palacios Ponemos a Palacios Como un organizador adelantado A Thomas Party Con Si Vamos a dejarlo así Pues lo voy a dejar así Vale Vamos a dejarlo así Luego Mbappé Neymar Pa 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 Luego Tiago Silva Tiene alto Tiago Silva Alto Bueno Aquí en Beek También Pon a Tiago Silva Pon a Tiago Silva Telles Y Dagwa A ver Banquillo Tenemos un portero Un central Un lateral derecho No tenemos lateral izquierdo No tenemos lateral izquierdo Bueno Lateral derecho Si lesiona Pues yo que se entrará Meniere Aunque esté jodido No tenemos mucha más opción Vale Tenemos aquí un delantero Tenemos Verratti que estaré Eso no vamos a quitar Demos un extremo Y vamos a meter Quiero meter aquello Meta aquello Vale ¿Cuál tendríamos A Douglas de extremo Aquella Cavani Van un central Y el mío capo Vale Lo tendríamos Pues tenemos el equipo Eh Marquinhos no está Eso no ¿Dónde está Marquinhos? ¿Dónde me he puesto Marquinhos? Si no está Marquinhos ¿No? Tío ¿Dónde está Marquinhos? What? Ah Debe ser que lo tengo Aquí Vale Pues pon a Dragle Sería una opción Por banda Otra opción Sería meter a Van de Beek Otro tipo de medio centro No porque está Marquinhos Así que vamos a poner Van de Beek Vale Ahora sí Ahora sí Pues venga Problemas Vamos a ver si puedo poner un dorsal más Normalillo Le gusta el once ¿Te gusta el once? Pues suma el quince Venga Vamos a por el partido Vamos Venga Partido Me espera un partido Interesante Complicado Bonito Peleado Un partido de todo eso Acá salió un pantallazo azul Y me está dando miedo Venga Vamos Vamos allá Venga Vamos a jugar contra el Mónaco Semifinales de la Copa De la Copa de la Liga BKT ¿Sí llaman? Creo que sí Muy bien ahí recuperada por Tomás Y viene ahí Matuidi Ábrela Eso es Kilian Venga Chua Ataca el espacio Kilian Vale Muy bien Chua Muy bien colocado Eso es Por un momento pensé que iba a tirar Qué buena Teyes La pelota de Teyes era buenísima Lo que pasa es que Nimar no leyó la jugada Pero realmente la pelota era muy buena Vale Síguelo Síguelo Nimar ¿Puedes tirar? Qué pena No hombre No Kilian Tío Deja que salga al córner Venga Chua Se va fuera directa Deberíamos ahora aprovechar el córner Tío Qué pena Pero buen inicio por ahora No sé si fuera el juego Sí fuera el juego Sí Tiene la pinta Si evoluciona Que haya mucho defensa echado para atrás No sé si fuera el juego otra vez Sí Tiene la pinta Mucha pinta A ver si Icardi Eso es Icardi con su presencia Estaba tapando tres posibles opciones De pase en corto Eso de Nimar No lo he tenido mucho Supongo que ha intentado cambiar de banda Pasarse a la Kilian Pero tío Tenía otras opciones más fáciles Vale Creo que no hay fuera del juego Creo que el 27 rompe el fuera del juego El número 27 Nuestra Bien palacios Lo he hecho bien palacios No había mucha opción No estaba interesando el tiro Lo he hecho bien No, muy complicada esa pelota Muy, muy, muy complicada Muy bombeada Vale Puedes seguir jugando en corto Que el portero Eso es Y puedes abrir aquí abajo Aquí, aquí, aquí Aquí abajo Vale Abajo Cuidado Esta es la opción que yo decía Dashba desde un principio Vale, viene Icardi Tienes que ir Buscar Espera, espera, espera Tira Muy buena jugada Lo he hecho muy bien Porque he esperado Yo decía espera, espera, espera Para que esperara Que llegaran apoyos Nego Llegaron un par de jugadores Uno es un jugador por el medio Y otro es un jugador por banda Frejo, frejo, frejo El balón parado, tío El balón parado es impresionante Como el puto balón parado, eh De verdad Vamos a ver Sí Ya ya lo deja El número 27 Enaldo Ya ya lo deja Justo En fuera de juego Justito Así que muy bien Al final Pues mira Bien defendido Dentro de todo Vamos Pero el balón parado Seguirá dando un miedo Que te cagas tú Muy bien, muy bien Icardi, eh Ahí en papel La verdad Ha pecado bastante individualista Luego dentro del error De este hombre Icardi es una presión Que el portero Pues Sacó ahí a A tal Joder con Icardi Fuera de juego, tío Icardi Me cago en ti Bien palacios Muy bien palacios Bueno palacios Quitándole el sitio A van de beck Vale, tienes que esperar Qué buena Qué buena Eso es Bien Cuidado, teyes Vale, perfecta eso Venga, dasva Tienes por banda Y el que me ha hecho Demasiada banda, tío Ay, qué pena Voy a animar Está peligrosísimo Está muy peligroso Animar Muy, muy, muy Peligroso Está ahí parado Macho Están defendiendo muy mal Animar Muy mal Están defendiendo Llegaría yo Vale, nuestra 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 No, no Me lo han parado No, vale Lo saco en corto Creo que tengo que dar las gracias Por haberlo sacado en corto No centrarla Que aún así puede entrar Pero a priori Vale, fuera de juego Perfecto No sé si es porque no lo han centrado Teniendo en cuenta que defendemos Con el culo esas jugadas Venga, tío Bien ahí abriendo Cuidado, teyes Vale, busca Busca, busca, busca Animar Qué buena Y mata Mata, mata, mata No Muy mal Mbappé otra vez, tío Muy mal No tenía sentido Lo que ha hecho Mbappé No tenía ningún sentido Tenía Tenía Espacios para tirar La plota controlada El defensa un poco lejos Tenía ángulo Y en vez de eso Decidió hacer una zancada más Se quedó sin ángulo Se le pegó el defensa Se ha hecho muy larga además La zancada fue larguísima Vale, va bien, va bien Parado, tío Ah, no, ha sido parado Ah, sí, sí, ha sido parado Sí Qué parada, tío Paradón Muy buen centro de Animar Y creo que remató a Thiago Silva Creo Pues iba a gol olímpico esto, eh Qué pena Muy buen centro, macho Muy buen remate Digamos, tiene unas cuantas oportunidades Bastante interesantes de gol, eh Cuidado, Thiago Tienes que pasarle vuelo a otro sitio Vuelo a otro sitio No Cuidado, cuidado, cuidado Ese error no tiene sentido Para eso prefiero que se la pases a Keylor Sigue, sigue Vale, buena presión Muy buena presión Muy buena presión Creo fue de gol Joder Malas decisiones, tío Otra vez Creo que la presión fue de Palacios Creo que Palacios ha aparecido Lo cual dio lugar a la oportunidad de Killian Que Killian lo hizo todo Fenomenal Menos otra vez la toma de decisiones Final Otra vez Vale, fuera de juego Perfecta Muy bien Ojalá Bien No Buf Corre No entiendo por qué Maripa no le dejó sacarla Es que mirad que casi lían, eh La que casi lían, tú Bien, amarilla al lateral derecho Bien Estamos jugando el partido por hora Buenísimo, tío Nos falta el gol Pero el partido está siendo impecable El partido está siendo impecable Hemos tenido ocasiones muy buenas Incluso ocasiones bastante claras El rival no tenía ninguna oportunidad No he visto las estadísticas Pero no creo Bueno, fuera de juego, ¿no? Pero Quitándose fuera de juego Creo que no han chutado ni una sola vez Me está gustando mucho el partido Bastante Ay, Teyes Me está gustando mucho por ahora Me falta un poquito más de Que Kylian tome mejor un poco las decisiones Bien, Teyes Pero en general muy contento Muy, muy, muy contento Por ahora sí Palacio me está pareciendo un jugador clave La verdad es que Palacio está leyendo muy bien el partido Matuidi, la verdad, está siendo bastante, bastante correcto Me falta una pinza más de Tira Me falta una pinza más de Tomás Parti Un poquillo más Luego Tiago Silva está jugando un partido bastante, bastante positivo No sé qué me va a decir Teyes está bien Dalsba está muy correcto Icardi El problema de Icardi es que está Se está moviendo muy bien Icardi Pero muchas veces está yendo un poco Fuera de juego Bien, Kylian Qué bien, Kylian Tira, tira, tira Gol Vamos 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 Sí, señor Vamos Muy buena Pues muy bien Kylian Mbappé Ahora sí lo ha hecho Muy, muy bien Kylian Mbappé Aquí empezó la moto No hay quien lo para No hay quien lo pare No hay quien lo pare El pase es buenísimo El pase es que lo tapan bastante bien Tuvemos suerte en el rebote Pero mirad que mal tapan Van tres jugadores a tapar Mbappé Tres defensas van a tapar a Kylian Mbappé Dejando la línea de pase Dejando una línea de pase A Icardi que está completamente solo A un metro y poco de la portería Es un fallo de ofensión Dentro de la suerte que hemos tenido Lo ha hecho muy bien Kylian Mbappé Las dos veces Y ha sido un fallo bastante intenso Muy bien Mbappé Muy merecido el gole Muy, muy, muy merecido Porque realmente por ahora Estamos jugando bastante, bastante bien O sea, estamos jugando además Nosotros bastante bien Y por ahora el rival Bastante me Si no me equivoco este Es un primer disparo A ver si No lo he visto Sí, primer disparo Pues no ha ido nada mal Muy contento Muy, muy, muy contento Por ahora bastante bien Vais a que no se conformen Porque es el Mónaco Y es un gol de diferencia Pero por ahora la verdad Estoy muy contento Bien Kylian Vale Vale, Almeida Ahí Bien Palacios Muebla, muebla Esa pelota Palacios Decía que la movieses Pero no así El tío Venga Telles Cuidado, cuidado, cuidado Vale, va suya Perfecto O sea, hacemos un saque de banda Y pasa un poco el tiempo Vale, ellos tienen cambio Van a quitar Slimani Slimani que es el jugador Que bueno Que es el Su Su máximo goleador Si no me equivoco Creo que era Slimani Que ponía, ¿verdad? Su máximo goleador Así que Bueno A ver si el cambio no le sale bien Vamos, vamos Nos vamos a animar Vamos Qué pena el remate, tío Qué pena el remate Qué pena Venga, en corto, en corto Eso es Vale Puedes abrir a bandas Puedes abrir a bandas Tienes las dos bandas solas Vale, también es una opción Para asegurarme voy a prestar A abrir a bandas Uff Como llegó Klik, eh Parece que que Icardi le había ganado Totalmente la posición de Klik Y de repente Klik Boom Se sacó el pie ahí Que no veas Bien, Tiago Muy bien, Tiago La verdad es que el partido de Tiago Es excelente Muy bien, Tiago No estamos del todo acertados Joder Hay Palacios, tío Qué bien Telles Jugando esa pelota de espaldas Muy mal ahí Muy bien Telles, eh Vale, va a correr Perfecto Muy buena Vale, bien Creo que no No hay partido Porque el otro día se jugó Vale Sí, el Lille ya está en la final Mal centro Muy malo Porque ha sido muy, muy Bombeadito Flojito Nah Muy malo Viene No sé si fuera de juego Icardi Sí Joder, Icardi, tío Otra vez en fuera de juego, macho A ver si le presionamos Y le obligamos a sacarle lejos Y nuestra Qué pena Pero vale, bien Uff Gol Uff Madre mía El pase fue espectacular El control fue espectacular Y luego Keylor Que parecía que estaba perdido Que estaba vencido Lo ha hecho espectacular Madre mía Qué ocasión acaba de tener el Mónago, tú Su primer tiro a puerta Madre mía Qué ocasión Espero que haya sido un fallo puntual Eh Y no algo que En serio falta, tío En serio Pues balón parado Balón parado Gol Puff Balón parado, tío Mira que balón parado Defendemos mal Joder Vale, está empezando el Mónaco Está empezando el Mónaco Está empezando a carburar el Mónaco Me he pedido concentración A los jugadores Y a partir de lo que vayamos viendo Vamos a ver si hacemos alguna modificación ¿Vale? Algún cambio o algo A partir de lo que veamos A priori Voy a dar la charla Esa que hemos dado Concentración Y voy a aguantar A ver un poco Cómo se va a ir desarrollando A ver si sea un momento Simplemente puntual O es que ellos han hecho algo Que a partir de eso Pues Madre mía La toma de decisiones final Otra vez Ha decidido tirar con la puntera Por alguna razón Otra vez el centro Muy, muy bombeado Tío, flojito Muy bien ahí Matiudí Haciendo la presión Para obligarla a hacer esto Pero claro Es que si le sale bien Uff Madre mía Esa pelota no era para tirar Ahí se equivoca Se equivoca totalmente Le ha salido muy bien La entrada De quitarle Slimani Y meter a este fuera de juego Le ha salido fenomenal Ha sido hacer ese cambio Quitarle Slimani Y meter a Valde Y nos está costando Bastante más Bastante, bastante más ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a meter aquello Porque tomas parte A mí personalmente No me termina Entonces Vamos a ver Un poquito Si voy a meter aquello Un poquito más atrás Vamos a meter aquello Como siempre Comienza el recuperador Vamos a poner a Matiudí Como un todoterreno Y a priori va a ser El primer cambio Que vamos a hacer Vamos a dar un poco más De frescura al medio campo Quitarle un jugador Que es el que menos Me está gustando En esa parte En esa parte Del terreno De juego Cuidado 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 Esa plata es muy complicada Tiene que ser demasiado precisa O sea Muy 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 precisa No llega a nadie Tío Mierda Sigue 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 Vamos a Neymar Siglo Neymar Siglo Neymar Siglo Neymar Bien Neymar Neymar Interes defensivas Muy bien Vamos a ponerlo De perder tiempo Y quiero probar a Douglas 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 Mucho demasiado fuera de juego Por su lado Vale que buena pelota Bien un poquito pasada Pero muy buena Fuera de juego Que pena Cuidado que llegue Cuidado que llegue Vale bien Pensé que se le iba a quitar Muy bien Que llegue Uff Fue el fallo Ahí tío Complicable Hoy La tiró Douglas No ha tenido Douglas Jo Pues habrá sido Un estreno fenomenal Primera pelota Que toca Douglas En su estreno Y marcar el gol En la semana Semifinal Hubiera sido muy Joder Es un inicio espectacular Gol Mierda tío Joder Tiago Que pena No 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 Balón parado Balón parado Balón parado Balón parado Balón parado Vale Nos lo rematan Todo tío Todo Muy buena salida Pelota Que haces palacios Vamos Matuidi Eso es Vamos Douglas Vamos Douglas Que pena Vale bien De ayer A ver Ponte disciplinados Concauta Y pon a Van de Beek Venga Último cambio Que viene Aymar Ahí Llegó Douglas Madre mía Douglas Vale realmente Se han puesto 4-2-4 Se acaban de poner Un 4-2-4 Se acaban de poner Un 4-2-4 Vale 4-3-4 Se acaban de poner Ellos Venga Mito 89 Fuera 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 Bien ahí Tellez Cuidado Neymar Cuidado Neymar Vale Prefiero que hagas eso Neymar A una cagada Y parecía que ibas a ser Una cagada 4 minutos de tiempo adicional Venga Presiónalo Presiónalo Bien tapado Bien tapado Muy bien tapado Creo fue Tellez Que me tapó Porque fue Tiego Silva Que salió de su puesto Vale El balón parado Tío Uff Como lo doy Puto balón parado Fuera Bien Tiago Presiónalo Presiónalo Neymar Siglo Neymar Siglo Neymar Siglo Neymar Siglo Bien tapado Neymar Y es nuestra Es nuestra Neymar Tío Que te agarra Golovine Velocidad Amarilla Golovine Velocidad Golovine Velocidad Neymar Tú que eres un Jueador Rápido Realmente Rápido Y le he dejado Vale bien Pero el tiempo Keylor Afrajo Vale perfecto Pues más tiempo Que pasa Mira Bien Minuto y medio Minuto y medio Bien Douglas Bien Douglas Echala Douglas no puedes hacer ese pase ahí tío Si haces un despeje muy mal despejado Si es un pase eres tonto no es un pase ahí tío Vale buena presión ahí Muy buena presión Volvemos un poquito de tensión así de última hora En el último minuto que queda Y aguantamos Y si pasamos O sea si ganamos Y que esto queda así Estamos en la final Bien día yo Vamos Kilian Eso es Vamos Van de Beek Vamos No Matuidi tío La cagó Matuidi Ahí la cagó Matuidi tío La cagó Matuidi La jugadora perfecta Lo hizo bien Mbappé Lo hizo bien Gueye Falló Falló Matuidi No atacó el espacio Se quedó medio parado ahí Hagáis eso Ven Gueye Ganamos Vamos Estamos a la final Sí señor Vamos Muy buena victoria Hemos jugado bastante bien Bastante bien Hemos jugado bastante bien Y bueno Douglas Hemos visto unos 15 minutos Aproximadamente de él Muy bien Pero no vamos a enfrentar Contra el Lille en la final Vale Así que bastante Bastante bien Lille Que el Lino Rangers Que pena que no le pasa al Lille Porque a priori Sino un partido más fácil A priori Para generar bastante Bastante bien Pues muy contento La verdad Muy 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 contento Pues nada Dicho esto Pues por aquí Vamos a ir dejando Bastante bien con lo que hemos hecho Hemos pasado la final Hemos salido al Mónaco Se ha estrenado Douglas Que no ha estado del todo mal Había alguna cosilla que tal Pero bueno Acaba de llegar Así que en general Muy 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 bien Vamos a ver las lesionadas A ver si terminan de llegar Lo antes posible Para los siguientes partidos Y por aquí lo dejamos Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima